Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira, como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como solucionar la pantalla negra en YouTube. Esta famosa pantalla negra en YouTube es un problema que tienen muchas personas en Google Chrome y que en muchas ocasiones las personas no saben como solucionarlo. Pero no te preocupes, ya que en este video te vamos a enseñar una forma de solucionarlo bastante sencilla. Y puede funcionar para cualquier sistema operativo, tanto para Linux, Mac o Windows. Ya que eso sí, se trata más que todo del propio navegador. Así que dicho esto, comencemos. Pues bien, en ocasiones cuando estamos navegando normalmente por YouTube e intentamos abrir un video, nos sucede que el video no se ve y se queda completamente en negro. Y hagamos lo que hagamos, prácticamente es imposible que se pueda reproducir. Pero como te dije anteriormente, esto tiene una solución bastante sencilla. Ya que se trata de una configuración que tiene el propio Google Chrome, que muchas veces genera conflicto para reproducir cualquier tipo de video. Pero bien, pasemos a la solución. Todo lo que tienes que hacer es ingresar a tu navegador, en este caso Google Chrome, y una vez aquí, en la parte de arriba escribimos Chrome, dos puntos, slash slash, slash, flags. Y le damos Enter. Ahora entraremos en las funciones experimentales de Google Chrome. Simplemente, en el buscador escribimos Hardware. Y acá debemos deshabilitar las dos primeras opciones. Le damos a Disable, luego a Disable, y listo. Y de esta forma, lo más probable es que el problema de la pantalla negra en YouTube se haya solucionado. Y podemos reparar este molesto error, que cuando no sabemos el por qué, suele ser bastante molesto. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo, y adiós.